Yo soy de Veracruz, cuatro de Oaxaca y dos mujeres de Honduras. Oiga, ¿y cuánto pago? Pues nos ponen hasta que lleguemos. ¿Hasta que empiecen a trabajar? Sí. En su trayecto, él y su grupo encontrarán algunos tanques de agua que grupos humanitarios han colocado para evitar que desfallezcan por los 40 grados que alcance el termómetro en esta temporada. También encontrarán estanques de agua para animales que no deberán beber porque podrían morir. Los distintos grupos humanitarios que recorren el desierto dejando agua a los migrantes saben de los riesgos de muerte por deshidratación. Además de agua, dejan filtros que permiten limpiar la que llegan a beber de los estanques para animales y así evitar que enfermen. Recorren las rutas migrantes en el desierto dejando al menos una vez por semana galones de agua en algunos puntos de cruce frecuente. Cuando regresan, observan si fueron utilizados y así es como ubican los caminos que utilizan. El desierto de Arizona es uno de los más mortíferos para los migrantes. En estos últimos dos años, las muertes se han duplicado en esta región. Tan solo en junio pasado se reportaron 87 fallecidos. Más aún durante los meses donde las temperaturas superan los 40 grados. Gracias. 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 Gracias.